Está como los míos, le compran su celular, mira mijo, para que no de lata ¿Se ve mejor? Sí Hace bien, Miguel Y se mira re chido así como un bolsito Y lo veo abrazando Bien sexy, que re chido ¿Cuánto? Esa es la rola, eso no me gusta Aquí no hayan bien Vamos a la plaza del mariache Hay mucho mariache ahí Puros de a 500 Decía el Miranda Decía el Miranda, 500 Cobras o pagas Ya se fue el concurrente Ya se fue el con la cacho Aquí los espejo con los brazos abiertos Sí, pero estaba así en la puerta con los brazos abiertos para que no entraran Le pusimos guardia ¿Qué qué? Por más que un No se puede ¿Qué? No Para nada Venga chido 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 Ey, si no dice nada ya no le den Sí, no Sí Sí, no hay Si tiene o ya no hay Aquí está Aquí está tío, ¿qué no? ¿Dónde está? Aquí pues ¿Quién se la bailó? Díganos la clave, suelta el bote Ya, ya no falta Porque si le vemos el bote Ah, está bien No, es que ya ya se animó a tomarse un pacho también Ah, sí No se va a poner en ese Oye, ya le pongo a la gente Voy a vender a mi marido Sí Cállense, cállense Me abre una bolita Bueno Toma ¿Qué pasó? Sí Así ya se que es rojo No No, no No, no No, no Ah, lo del agua Lo de la manguera El agua No Bueno Sí Mándeme No 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 No